Grabando, grabando Quiero el interior Esta llama jamás se apagó Dentro de su corazón Quiero el interior El infierno de este año Entre los dos Siempre el mismo lugar Tus labios alegran La fría sociedad que nos hizo Algún día disociar No tengo el temor Siento tu corazón Lo que no hubiera siempre que son No, no, no No, no, na, na, na Quiero el interior La llama de este adiós Quiero el interior Jamás Entre los dos Tanto quiero El misterio El infierno de este adiós Nunca se apagó Todo Nunca entre los dos Tanto Está Todo Ya Tanto YES Nail Lo que no hubiera siempre? Empezamos Entre los dos Nail Un Están Dos En Segundo